Turismo Nacional, clase 2 y clase 3 Largaron, Santero, adelante, picor En vivo A ver si juegan en equipo Desde el Autódromo de San Luis La voz es difícil, destreza es imposible en esa curva Y el misil puntano que va otra vez En búsqueda de la punta, ahora con más velocidad Pero no le da para cerrarse, ahora sí Es tiempo de definiciones para las categorías del espectáculo De la bandera a cuadro para ganar el puntano ¡Goló! Este domingo, a las 11 Televisión Pública Argentina